Venga muñeco, venga muñeco, eh, 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 báilale Arturo Están teniendo problemas, acaban de chocar a 5 autos, están dañando 5 carros Se fue y jamás entenderé por qué se fue Pero estamos los que estamos, Arturito, buenas noches Una versión mejorada Ay, mi muñeco, mi princesa, mi reina Oye, que no es oscuro de la nada, ¿verdad? ¿Por qué pedo? Nada más llegó Arturito y dice, hola, hola, bro Árbitro, bar, árbitro, por favor, bar Amigos, bienvenidos a un nuevo video de The One Show Yo soy Iván Yo Arturito ¿Y nosotros somos? Ah, no Editor, editor, tú sabes lo que tienes que hacer, editor Amigos, el día de hoy, como pueden ver, al fondo de nuestro Palacio Municipal Qué bonito palacio tenemos, señores, qué bonito Y nuestra hermosa catedral también Hermosísima, inconclusa catedral de Patzingán El día de hoy, amigos, se lleva a cabo el tradicional desfile navideño, Arturito Sí ¿De las qué? Ay, no De las empresas, baby De las empresas de la coca De la, este, sexibón De las pizzerías Ok, así es, como lo dice Arturito, amigos, el día de hoy Los empresarios apatzingán se unen Para llevar a cabo un bonito desfile Con carros alegóricos Para alegrar a los niños Porque, como sabemos, ya estamos en vísperas Ya va a llegar Santa Y hay que ver qué le vamos a pedir esta Navidad Al igual que también los Reyes Magos Arturito van a venir Y me gustaría saber, Arturito ¿Qué le vas a pedir tú a los Reyes Magos? Ay, pues, no sé Si me porté bien, necesito ver la carta ¿Te portaste bien o no, la verdad? Yo siento que no ¿Hasiste muchas travesurijillas? Muchas, la verdad Muchas, con muchos Ay, Arturito, eres todo un pícaro Pero bueno, supongamos que si Arturito se hubiera portado bien esta Navidad ¿Qué le pediría Arturito a los Santos Reyes Magos? Yo nomás le pediría que, este Pues Que esté bien de salud Y que, la verdad, este Y visitarlos, nada más ¿Cuál es tu deseo de Navidad? Mi deseo de Navidad es que Lleguemos a la cena de Nochebuena Todos juntos Y que no tengamos ni una sola silla vacía Y que tengamos mucha paz y prosperidad ¿Qué te parece si disfrutamos este silla, Edgar? Y a ver si podemos platicar un poquito con la gente Para que nos digan ¿Qué esperan esta Navidad? ¿Qué extrañan de las Navidades pasadas? O también, ¿cuál es su deseo? Pues, de Año Nuevo ¿Qué te parece? Pues bueno amigos, el día de hoy estamos viendo la participación de los bomberos Arturito Mira a los bomberos con su manguerota ¿Qué te parecen esos sexys, sexys elementos de cuerpos de bomberos? Pues se me ven, se ven muy bien la verdad Y este, pues, pues ya ves que se ocupan para la manguera o algo Ahí están ¡Gracias! 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 bien novia y él tiene novio y sus respectivas parejas saben que vinieron con saber el desfile aunque entonces si su pareja está viendo esto no se vayan a agüitar les quería preguntar primero que nada es un desfile muy bonito pero tú qué esperas para esta navidad o cuál es tu deseo para este próximo 2024 para usted señorita cuál es su deseo de esta navidad del del de ya este entrante 2024 nada así nada más vivir y ya comer dormir perfecto lo dejamos para que sigan disfrutando el desfile y pues ahí tienen amigos la opinión de los jóvenes zapatos inguentes no si les digo que muchas gracias y que sigan disfrutando el desfile buen deseo del amigo buen deseo que no disparan al aire y nuestra amiga pues nada simplemente digo vivir y ya vamos a ir disfrutando este desfile y a ver si podemos platicar un poquito más con la gente ahora es el turno a nuestros amigos y tricultores aquí viene mi amigo abelito saluda mi amigo abel eso es todo mi viejo saludos y por limones buenos gasolinera los limones no limones arturito arturito porque tu empresa no decir lo es gasolinera los limones y guay se llama gasolinera los amigos y pues y abel nos saludó también pero arturito porque tu empresa no es filo porque no porque son minkos tu patrona va a ver esto bueno señores después de este vídeo posiblemente arturo se quede sin trabajo así que si alguien tiene alguna vacante bueno tú tú nadie escuchó nada tú sigues conservando tu empleo porque estamos este embarra en vacarrota en vacarrota bueno no sé cuál de los comentarios sea mejor pero ahora vienen los de la coordinación regional de la udc así que si quieres si quieres conseguir un carrito chocolate chocolatito para que te lo arreglen y te den papelitos y pueda circular en apatiziano y chocano y todo el estado nuestros amigos de la udc que arreglan los carros en mi amigo el maestro de la coordinación regional del udc miren qué porte que serían saludos amigos saludos saludos feliz navidad muy muy contento nuestro amigo pero ahora bien los oye los favoritos del pueblo la verdad vienen los favoritos de la verdad quiénes son a ver no sé déjame no hay nada como pedir una cintenafil en el simi gogléenlo gogléenlo 60 pesos la cápsula creo me han contado y dicen que con eso te conviertes en un tigre y arriba la farmacia similar señores los mejores precios de lunes ah y lo mejor es que vienen los simi bailarines así que son el arturito cuánto que no te vas a bailar con el simi cuánto me das lo que tú quieras ah luego lo vemos pero ah te vas a meter a bailar con los simis quiero ver demuéstrame de qué estás hecho por favor eh 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 arturito se mueve éralo 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 a ver a ver venga 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 y arturito le baila éralo venga muñeco venga muñeco venga muñeco eh 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 báilale arturo báilale chocala chocala con todos con todos bueno después de esto un bucaque de simis Arturito sabes que yo te quiero mucho si yo lo sé muy bien alguna vez tú dime la verdad porque tú te manejas en las farmacias la neta iván quiero que me digas algo si están guapas o no están guapas las del simi la verdad sí sí las del simi son las más guapas las más guapas del simi ay Arturito están regalando globitos mira yo quería un globito bueno ahí vemos como Arturito se le ofreció al chico de la farmacia y lo rechazó dos veces bateado en la noche Arturito oye ya llevas dos bateadas hoy bate bateado oye Arturito tú qué prefieres comprar en este farmacia San Carlos o en farmacias similares en las dos porque son farmacias ocupo lo que yo necesito pero si soy rete moderno si soy rete moderno busquen en el internet probablemente hay un comercial de farmacia San Carlos de Patzingán y entenderán la referencia muy buenas farmacias y aquí Arturito ahí tienen todos los medicamentos a muy buen precio si la verdad si hay de cualquier precio vayan y pregunten a la farmacia San Carlos sildenafil no sé a qué preguntar pregúntale al dueño si tienes sildenafil estás muy morro para andar consumiendo eso vale yo no lo consumo a mí me dijeron que sí mira se antoja se antoja funerales alvarado les desea una navidad y próspero año adiós amigos feliz navidad porque toda la gente que viene desfilando viene radiante con felicidad cabrón es un desfile de navidad que quieres que todos estén alegres o qué claro tienes que estar alegres obviamente es mi maldito sarcasmo pero oye te iba a decir algo no el que yo te veo que consume se llama Pussycat ah no 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 para que te ronronee el anillo ahí viene nuestro amigo el Grinch un abrazo al Grinch un abrazo al Grinch un abrazo un abrazo al Grinch un abrazo un abrazo un abrazo muy bien Arturito cumpliendo sus sueños de ver al Grinch yo estoy Grinch aquí con nuestro amigo el Grinch tiene un olor muy familiar ese Grinch siento que lo conozco con el puro olor ¿a qué olor te llegó? no sé adiós adiós feliz navidad feliz navidad feliz navidad y arriba la gran barata con los precios más que un abrazo aquí que arriba la academia de rey payaso 2 también puro rey payaso no sé quién era no sé quién era el del sombrero adiós mi amor chiquitito te amo mi amor oye ¿por qué te están gritando a ti que arriba barata tú? jajajaja arriba la barata no no es el Arturito es el Arturito pero está bonito el desfile fíjate que ¿tú lo habías visto en años anteriores? sí pero no me gustaba ¿y qué tiene diferente ahora? que yo pongo más participativo a la gente más como que les gusta ya un poquito prestarse a esto ya ves que antes decían no es que Napatzingán es un rancho no va a servir para esto déjame preguntarle aquí a la señora señora le puedo hacer una pregunta así de rapidito porque yo sé que está disfrutando el desfile ¿qué le parece este año el desfile navideño a Napatzingán? pues muy bien gracias a Dios ¿viene con algún niño que participe o simplemente vino a verlo? nomás vengo a verlo perfecto pues siga disfrutando señora pues ahí lo tienen amigos también gente que viene únicamente a ver el desfile no son mamás que trajeron a sus niños sino que vienen a disfrutar lo hicieron caso a la convocatoria y aquí están nuestros amigos de Pescados y Marisco el... el qué? oye, ¿a dónde puede ser? que me traba la lenta oye, pero vienen desfilando así, mira hay que estar al aire, señora es navidad tú no sabes que la gente a lo mejor en la navidad se les pone triste puede ser, exactamente posiblemente la navidad no a todos la disfrutan como quisiéramos como Arturo pero hay que tratar de tener una sonrisa Arturo de ser felices, ¿no logras? arriba el farallón es más barato bueno, vamos a seguir esperando que otros negocios apachillenses vienen y a ver si nos regalan al menos una sonrisita y a ver si nos regalan al menos una sonrisa Arturo y a ver si nos regalan al menos una sonrisa Arturo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene con un sonido y el personal viene bailando. Ahorita se los mostramos porque vienen... Ay, 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 papá. Ay, ay, papá. Aquí sí nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar un fuerte golpe. ¿Cómo se baila, Arturito? Arturito, mira, mira, mira. Ay, 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 qué bien se mueve. Me recuerda a esas noches cuando salíamos del Che alcoholizado. Oye, están teniendo problemas. Acaban de chocar a cinco autos. Están dañando cinco carros. Mira, ven, por acá viene Bad Bunny. Ven, 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 por favor, ven. Mira, ven. Aquí viene la máscara. Viene la máscara. Viene el Bad Bunny, ¿no? Arturito, por favor, arregla esta situación. Arréglalo. Arréglalo. Cinco autos, señores. Cinco autos dañados por el desfile navideño. No, nada más los árboles. O sea, bueno, me acuerdo, alguien me dijo, mi carro estaba ahí. Pero mira, sí están teniendo problemas. Están teniendo problemas con las ramas. Siempre, siempre es culpa de las ramas. Y tú te la pagas por las ramas siempre. La verdad, sí. Muy de las ramas. ¿No te da pena? Tanta Claus. ¡Ajúa! Así, señores, la Navidad está en Mapatzingán. Ya se mareó, no me aguanta nada. Imagínate, me lo llevo a bailar al Che. Al Che. Ya no hay Che. Al Fridas. Al Fridas. ¿Cuáles son los tres mejores lugares para bailar en Mapatzingán? Había antes el Che. El Che era chido. ¿El Che era chido? El Che, sí. Ahora ya es el Fridas, según. Este es el único más mejor. Fridas Night Club. Algo así. A mí me gusta Lindas Bar. Ah, Lindas Bar no. Lindas Bar, top. El mejor lugar para bailar en Mapatzingán. Después de dañar no sé cuántos carros y árboles. Vete a bailar, turítos. Báila con ellos. ¡Hey, hey, hey! ¡Uno Sistema Echo! ¡No, no, 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 no! ¡Hey, hey, 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 Arturo! ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Llévenlo! 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 La cosa se puso cachonda. ¡Ya le sacaron la leche a la vaca! ¡Oye, la ordeñaste! ¡Bien ordeñada! ¡Bien ordeñada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, Arturito! Señores, una disculpa, una disculpa. Se nos salió un poquito de control la situación. ¡Vale a pollo, ¿no? ¡Vale a pollo! ¡Vale a pollo rostizado! ¡Vale a pollo! ¡Está bien chido! ¡Llévenlo, bien chido! ¡Adiós! Los más pequeños les decían adiós. ¡Adiós! 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 ¡Salí! ¿Por qué toda la gente te ve raro? ¿Por eso olía pollo, no? ¿O qué? ¿No, verdad? ¿Entonces te llegó a la hora a pollo? A los vatos así olía. Mira la botarga. Pues amigos, muy divertido decirle navideño a Patsingán. ¿A la tarapota? Al parecer está llegando a su fin. ¡Ay! Se puso un poco abrupto. ¡Adiós! Nada de espíritu navideño. Se puso cachona la cosa, ¿eh? Creo que... ¿Es de calor? Oye, era... ¿Esta vaca me quería hacer otras cosas? ¿Esa vaca te quería descremar? Y me lo descremé. ¿No lo echaste? De hecho. ¡Ay! ¡No me la vaca, o sea, los niños! ¡Las vacas! Pues vamos a agarrar un poquito de aire y vamos a ir disfrutando del fin. Dile porque creo que ya casi... Casi llega al fin, pero vamos a seguir chequeando. Ya estoy grabando bien. ¡Ah, no la quiero! Llegó la que buena, la candela y la ranchera. Estaciones de radio de nuestro Patsingán. ¿Quién? Perita Contreras. Salúdala, por favor. A ver, ve, saluda a Perita Contreras. Perita Contreras, un fan tuyo, un fan tuyo. Desde los cinco años de edad de tu fan. ¿Te puedo dar un abrazo? ¡A todos nuestros amigos de la radio! Raúl. Raúl, nuestro amigo Raúl también. ¿Raúl qué? Raúl Peña. ¿De dónde lo conoces? De la radio. ¿Tú eres fanático de la radio? Sí. Le conoció la voz. La verdad. La pura voz. Y aquí viene el Batillo Men. ¡Hola, Batillo Men! ¡Hola, Batillo Men! Y sobre todo, un evento totalmente familiar. Venía a disfrutarlo. Algo que está bien chido ahorita en la Patsingán y mucha gente no nos lo cree. ¡No me querían! ¡Ay, ay, ay! Esto sí me gusta porque ahí vienen los que te gustan. ¿Qué me gusta? Pues tú sabes lo que te gusta. No, te decía Edgar, ahorita estamos teniendo un clima bien agradable en la Patsingán. Entonces, se presta para pedirle un deseo a Santa esta Navidad. Sí, pedirle un deseo. Porque nos hemos portado bien, Arturo. Bien, la verdad yo también me porté muy bien. ¡Ay, Arturito! Mira, los renos también. ¿Tú quieres ir arriba con él? Mira, adiós. Adiós. Joven, ríase. ¡Eso! Arturito, cojiste. ¡Viene, viene así, así! ¡Viene así! ¡Feliz Navidad! Güey, no te ha pasado que dices tú, siendo que aún tengo edad, para sentarme en las piernas de Santa. O que Santa se sienta en mis piernas. No, digo, yo en las piernas de Santa. Mínimo darle un abrazo a Santa. Sí, un abracito, güey. Un abracito. Yo si hubiera querido darle un abrazo a Santa. ¿Sí? Sí, porque me sentía afligido y quería darle un abrazo, recargarme en su pecho y decirle, Santa, yo te quiero mucho. ¡Ay, Dios! Aunque me regañen. Un carrote. Es Navidad, señores, y la Navidad hay que gozarla. Un carrote. ¡Qué bonito! Miren, ahora viene... ¡Ah, Monas Cupcake! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, Arturo! ¡Adiós! Mira, mira. ¡Venga, Arturo, compórtese! Dice, ¿dónde está Santa Claus? Era el revés. Santa Claus, esta Navidad llegará a la casa de todos aquellos chicos y grandes, ¿no, Edgar? Llega con chicos y grandes. Chicos y grandotas, digo, grandes. A todo aquel que se haya portado bien, este 2023 recibirá la visita de nuestro tranquerido Santa Claus. Así que, pequeñines, ¡Adiós! Vayan haciendo su carta. Recuerden, no abusar con las peticiones porque no va a faltar el que diga, yo quiero un Razer. Sí, que hagan sus peticiones. ¡Ay, cabrón, no pensé que estaba tan alto! Este, sí, que hagan sus peticiones y luego no se hagan las mamás o los papás. ¡Ay, no! Porque eso es de Estados Unidos y que le inventó la coca. Sí, pues, señora, pero a los niños les gustan los juguetes, cabrón. Hay que disfrutar. Aquí vienen chicharrones de la vía. Los mejores chicharrones. ¡Aguas! ¡Ay! ¡El mejor chicharrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Me lo va a atropellar! ¡El mejor chicharrón! Mira. ¡Eso es todo, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Gira! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí son alumnos de mi escuela. ¡Adiós! Y nunca me regalan chicharrón, Vale. Nunca me regalan chicharrón. No es tan golletero, cabrón. No, no, no. Ahí viene el Santa Claus. Vamos a ver si nos regala algo. Me estoy quedando sin voz. Este último carro dejó mucha contaminación. Sí, señores. Aquí andamos viendo el desfile todavía. Aquí vienen las muchachas regalando chicharrón. ¿Eh? Chicharrón para comer. Ah, son dulces. Son dulces. No, es chicharrón, ¿verdad? Oiga. Es chicharrón, ¿verdad? Ella. Hola, mujer, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien. ¿Qué dice? Que es tu marido. Toma. Bueno, ahora viene... Curandeni. Viene Curandeni. ¿Qué es ese? Curandeni. Oye, Curaden, güey. ¿Qué desléxico eres? Curadent. Ah, es Curaden. Es que no alcanzo a ver. Ya, Diego, ya. Es Curaden. Me imagino que son dentistas. Para niños. Para pequeñines. Para pequeñitos. Feliz Navidad, mi hermano. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermanito. Sí, sí. Drobando. Si quisieras una polla así, ¿no? Te mandaron un pollo. De la de Desma. Rostizadita. Una gallina. Ah, carolais. Lo que sea. Yuki. ¿Por qué dice Yopi? Yopi. Yopi, Yopi. ¿Culminó? ¿Ya terminó? Es que alguien viene tirando puetes, ¿no? No, pues ya sé. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Maxer. Maxer, nuestro amigo. Ahí viene nuestro amigo. Vamos a verlo por aquí, por este lado. ¿Por qué? Ahí va a venir este... Ay, ¿cómo no somos aquí los de... Que es los que nos... Ven aquí todo el... Cavienta en un cable de juzga aquí. Percibe que... No, manches. ¿Vale? Maxer. Maxer. ¿Verdad? ¿Pues así se llama el camión? Maxer. No es un cerco. Calderón nos salúes. ¿Eh? Saludame. Saludos. Saludame. Saludame. Silenio bailando. Bueno, ahí me encontré y a mí me cayó bien. ¿No, no te lo dices, Maxi? Ahí vienen ya los motoficlistas, y creo que ya están haciendo sus filas. ¿El desfile? No es necesario grabarlos, ya todos los conocemos. Muchas gracias. Yo te voy a hacer que los quieran golpear a la carta. Gracias.